Los llantos de las personas que lo perdieron todo en este incendio eran evidentes. El flagelo se originó en el sector Loma de los Vientos de la Vía Manta, en la ciudad de Puerto Viejo. Dos casas, sí. En la casa de atrás vivía mi hermana con sus niños, cinco personas. Y en la casa de adelante, mi otra hermana, mi mamá, mi papá y mi hermano, y yo con los niños. Es un incendio estructural a los cuales ha necesitado la atención de tres compañías de bomberos. Estamos desplegados acá. Se ha controlado ya al momento. Lastimosamente, efectos de la construcción mixta fue destruida totalmente. Las llamas consumieron toda la estructura de caña y madera, mientras que los habitantes, elementos del orden y cuerpo de bomberos apagaban las llamas. Un corto circuito y comenzó la casa de atrás y ahí la de adelante. ¿Se asó dos casas? Sí, dos casas, sí. Dos casas. Mi bebé salió nomás con pañalito y una dividida, no tiene nada. Mi hijo iba a la escuela de uniforme, mochila, todo cuaderno, todo se quemó, no tenemos nada. No alcanzamos a bajar a los niños porque como vimos eso se incendió, todo se quemó. Una de las hijas de la dueña de la vivienda, con lágrimas, contaba lo suscitado. Mi sobrino intentó apagarlo, pero al ver como que el mueble se incendió, él se tiró abajo y ahí decía, baje, baje. Ellos piden ayuda a las personas de buen corazón o a las autoridades, en vista que no tienen dónde pasar la noche y más aún, los niños, dónde dormir. Rápido, rápido, que le ayude a la vecina, a mi comadre, a mi comadre. No tiene que, ¿a dónde duele? ¿A dónde va a dormir? Quiero que le dé rápido una casa. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz.